Una vivienda colapsó en el municipio de Yamasá, provincia Monteplata, a consecuencia de excavaciones de una construcción aledaña donde no se reportaron víctimas humanas. El dueño de la vivienda denunció que había advertido que la construcción de un edificio al lado de su vivienda había afectado el terreno de su casa. Dijo que a pesar de las recomendaciones de que pararan la construcción se hizo caso omiso. El video se hizo viral en instantes en redes sociales dando a conocer el hecho. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó 15 años de prisión para dos agentes de la policía y 30 años para los tres civiles por la golpiza de la que fue víctima David de los Santos en el destacamento de Naco, el 27 de abril del año 2022 y que le produjo la muerte cuatro días después. Por el caso, fueron absueltos el capitán Domingo Alberto Rodríguez y el raso Sari Manuel González. Los policías condenados son el segundo teniente Germán García y el cabo Alfonso de Sena Hernández. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, instruyó a los organismos del control interno a que realicen una investigación en torno al incidente entre una fiscalizadora quien fue detenida por transitar en un vehículo no identificado y agentes de la Policía Nacional que integraban una patrulla policial ocurrido en Higüey, provincia de la Alta Gracia. Los comisionados tienen la responsabilidad de investigar las reales circunstancias en que se originó el incidente y hacer las recomendaciones de lugar. Y en el plano internacional, al menos 41 reclusas de una cárcel de Honduras murieron esta semana en un motín en el interior del principal centro penitenciario de mujeres del país, al norte de la capital de Honduras. El gobierno hondureño declaró en emergencia el penal para movilizar fuerzas y tratar de controlar el amotinamiento. Y finalmente, un buque con capacidad para operar drones bajo el agua y varios aviones de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses equipados con alta tecnología son parte del operativo que ha trabajado para encontrar al sumergible turístico desaparecido en el Atlántico con cinco personas a bordo que iban a ver los restos del Titanic. Nuestras tripulaciones de la Guardia Costera, de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y el sector privado han estado trabajando día y noche para atraer todas las capacidades que tenemos para encontrar el sumergible y ubicar a estas personas, destacó el comandante de la Guardia Costera, John Mogher.